No os lo vais a creer Estamos yo y una y tranquilamente sentados en el sofá Y lo que pasó de verdad es que me explotó la cabeza Así que ganarás hasta el final del vídeo porque vais a flipar Maximo Squad, Maximo Squad ¡Hola! ¡Está tomando el timbre! ¡Los pizzas! ¡Mis pizzas! ¡Mis pizzas! ¡Mis pizzas! ¡Mis pizzas! ¡Son mías! ¡Son mías! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, tranquila! ¡Ya, ya abajo, ya abajo! ¡Sí, son las pizzas! ¡Mis mías! ¡Toma, tonto! ¡Son mías, pesado! ¡Ay, tío, vale! ¡Pos baja tú! ¡Pos me las voy a comer todas yo solo! ¡A ver, a ver! ¡Me voy a llevar mucha pizza! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡A ver! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Bru! ¿Y las pizzas? ¿O una? ¿Me han robado las pizzas? ¿O dos? ¿Me han timado? ¡No, no, no! ¡Ahora me va a matar! ¡No, no, no! ¡A lo mejor os ha escondido! ¡Mierda! ¡A lo mejor es de aquí! ¡Ay, una sombra! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, de verdad, Maximus! ¿Cuándo estoy entendiendo nada, tío? ¿Qué pasa, Unai? ¿Qué tarda en coger las pizzas media maldita hora o qué? ¿Qué es solo coger, pagar y llevarte las pizzas? ¡Por ahí! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¿Qué tarda aquí? Yo, yo... No sé... ¿Qué estás haciendo, tío? Si es que me estoy mandando a meter planteando comerme absolutamente todas las páginas de todos los libros, sobre todo del nuevo. ¿Cómo que no? ¿Dónde había sido? ¿Dónde estabas? ¿Por qué te has sido? ¡Cada de aquí! Muchas preguntas. Mirad, chicos, seguramente vosotros también digáis. ¿Ari, qué haces aquí? Pues sí, chicos, he vuelto y quedado hasta el final del vídeo para saber todas las preguntas que tenéis en mente, porque es una maldita oscura. ¡Oh, no, no! ¡Que nadie te vea! ¡Que nadie me ve, que nadie me ve! ¡Está Guillermo! ¡Está Guillermo! ¡Lo voy a ver, lo voy a ver, voy a ver a Guillermo! ¡Ah, lo voy a ver a Guillermo! Pero... ¿Tú todavía no te has enterado de quién es Guillermo? Bueno, sí. ¿Guillermo que Guillermo? Sí, ahora es un chino mafioso. ¿Qué dices? Tú, tú, una, que Guillermo se está volviendo loco. Claro, ¿ves? ¿Ves? Dile algo y ahora reacciona a mí. ¡Guillemí! ¡Guillemí! ¿Qué hace Guillermo? ¡Quieto! ¡Déjame más! ¡Estoy aquí haciendo loca! ¡Cállate! ¡Anda, bájate de aquí! ¡Cállate! ¡Yo haciendo loca aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Me va a quitar el chino ahora! ¡No soy chino, es de que nací! ¡Ariana, ¿ha visto cómo está loco? Sí, está un poco mal de la cabeza. ¡Se le ha ido la pinza! Es un chino, y está así no cosa de chino. Bueno, vamos a sorprenderle y espero que se le quite ya la tontería de ser chino. ¡Guillemí! ¡Cállate de la boca! ¡Yo voy a hacer selfichino! ¡Qué ha de Guillermo! ¡Feliz, amigo! ¡Feliz! ¡Cállate, feliz! ¡Eh! ¡A mí no me molestes, eh! ¡Quieta! ¡Y yo te veo! ¡Tengo tres ojos! ¡Aquí está! ¡Tengo otro ojo! ¡Porque yo tengo ojo achilado! ¡No, va! ¡No, va! ¡No, va! ¡No, va! ¡No, va! ¡No, va! Y buscó a Misterio en el maldito parque de atracciones. Nosotros estamos en un maldito parque de atracciones. Pasan cosas súper mega ultra extrañas. Misterios que tenemos que resolver junto a vosotros y tú nos tienes que ayudar. Así que no os olvidéis que lo tenéis en las librerías más cercanas de absolutamente todas vuestras casas. Aunque posiblemente ya no lo tengáis porque básicamente sabrán lo también de absolutamente todos lados. Pero bueno, lo tenéis también en la primera línea de la descripción en la ocasión que estamos y seguimos siendo el autor. Va a quedar épico, pero como veis no ha podido ser. El autor. Tío, en serio, se me cae la maldita faja, tío. ¡Maldita faja! El autor número uno en ventas. Pero bueno, tío, ¿dónde están mis malditas fichas, tío? Si es que voy a tener que ir abajo a ver lo que está haciendo el maldito online. ¿Qué hace? ¿Qué llevas? ¿Qué te hace aquí? Hola. ¡Ay, así te volvió! ¡Has vuelto! ¡Has vuelto! ¡Has vuelto! ¿Qué? ¿Tú dónde estabas? Eso, eso no te lo puedo decir. Eso lo voy a solucionar al final del vídeo. Chicos, que no os enteráis. ¡Ay, ma vez, mareado, tío! ¡Ey, yo sí que estoy mareado! ¿Qué me está pasando? Me acabo de caer y no sé qué me ha pasado. ¡Qué dolor de cabeza! ¿Dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? ¡Quí se ve! ¡Hora sí, estás muerto! ¡Sí! ¡Eres chino! Yo chino porque soy chino. Bueno, falta mucha más gente por reaccionar, así que vamos a ver quién es el siguiente, ¿no? ¿Qué está pasando en la casa? Mirad que Sergi está justamente ahí como si fuera un maldito camarero. Así que no olvidéis suscribiros a la canal, que es totalmente gratis, que ya no se está tirando el vídeo. Y así es que absolutamente todos los días, a las 8 y 40 horas de España, hacemos súper nuevos vlogs todos los días. Se lía, se lía, se lía. Así que suscribiros a canal. Vamos a por esos 5 millones de suscriptores a la máxima. ¡Sí! Vamos a ver qué es lo que se está haciendo, Sergi, porque estoy no entiendo nada. Se le está yendo la cabeza a todo el mundo en esta casa. ¡Aaah! ¡Que nos quedamos papá! ¡Eh! Acepta que vengan, vengan aquí, deteníamos la policía. ¿Cómo? Vamos a llegar a un acuerdo nosotros tres. Sí, yo no. Escúchame una cosa. Dime. Si tú se lo dices, Abril, luego nos lo vas a contar a nosotros. Sí. Si no me voy a encargar yo de que te vayas de casa y no le digas nada a ti, Ata, ni a Unai, ni a tu tía. A mi tía. Bueno, que no me cambies de tema, a nadie. Vale. ¿Sí? Trato he hecho. Trato he hecho, dame la mano. Trato he hecho. Vale, así me gusta, eh. La mano fuerte como un maldito hombre. Bueno, de hecho, vamos a entrar yo una ahí primero. Así que ven, 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 ven conmigo. ¡Ja, ja! ¡Quédate ahí! ¡Ja, ja! ¡Hola, Abril! ¿Qué pasa? Abril, escucha. ¿Vale tú y Abril? Hola. ¿Y Abril? Eh, no fue, da igual. Da igual. Eh, Valeria, te voy a hacer una pregunta que a ver qué me dices. ¿Tú cómo reaccionarías en el caso de que me haría y ha vuelto? Pero a ver, a ver, esta pregunta que viene, pues no sé. ¿Cómo reaccionarías? Pues sabéis que no me cae muy bien y no, no me gustaría para nada. ¡No! Eh, ¿no te gustaría para nada? Vale, ¿y si te decimos que había vuelto? Eh, no, 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 no ha vuelto. O sea, estamos hablando de que puede ser, que vuela. Sí, puede ser, puede ser. ¡Que guay, que guay! ¡Que guay, que guay! Voy a ver, Abril, voy a ver, a ver. Pero tío, ¿cómo me ha quedado? ¡No me ha quedado aquí! Bueno, pues deseemos que no, obviamente. Bueno, yo lo que voy a hacer, me voy a ir tú una y quédate aquí con Valeria, ¿vale? Quédate con ella, ahora, ahora vengo, ahora vengo. ¿Qué sale alguien? ¿Qué sale alguien? Por favor, sale alguien presentable. Entonces reaccionaría mal, ¿no? Hombre, porque no me cae bien. ¡Gírate! ¡Dárate la vuelta en tu silla! ¡Y! ¡Ay, ya no ven nada! ¡Para! ¡Ya no ven nada! ¡No ven nada! ¡Y para que vayas menos contra la pared! ¡Ahí contra la pared! ¡A ver, Abril! ¡Qué haces! ¡Mira, Dios mío! ¡Mira, señor! ¿Qué tal? ¿Qué deseas? ¿Te gustaría acertarte bien? ¿Te podría acertar aquí? ¿Que te voy a dejar aquí? ¿Te sientes? Vale, vale, sí, me siento. Espérate, que te acerques un poquito. Sí, vale, tranquilo, 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 ya. Yo creo que te podría dejar un cóctel azul. O sea, un vasito azul con un poquito de cóctel aquí. Y perfectamente, vamos a hacer así. Te pongo esto. Y te voy a poner otra para compartir, por si acaso. Gracias, voy a compartirlo con mi amigo invisible, Raúl. Raúl, sí. ¡Oye! Chao leche. Eh, Ariancita. ¿Ole? Te vas a abrir conmigo en los ojos cerrados. Así que pasa, vamos a abrir, vamos a ver a tu amiga, ¿vale? La abrir, sí, amiga, sí. Sí, es tu amiga, sí. ¿Y por qué me cerramos esto? Vale, porque es una sorpresa. ¡Hombre, mis amigos de aquí de toda la vida, mira, mira y mi amigo! Pero, una, espera. Mira quién está aquí en 3, 2, 1, ¡sorten! ¡No, qué asco! ¡Cómo es que el dedo! No pasa nada, señor, no pasa nada, vamos a limpiar, vamos a limpiar aunque sea un poquito. Pero, a ver, Sergio, ¿qué te está pasando, tío? No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué deseas? ¿Quieres que te ponga este de aquí? No, 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 muchas gracias. Sí, sí, este está bueno. 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 ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, es una pedazo de sorpresa. Pero tú, ¿a qué es bueno? ¡Pelea! Pero, ¡ay, Dios mío! Pero, Sergio, ¿tú desde cuándo estás trabajando en el maldito máximo bar? Ah, no, me han contratado franelas. ¿Franelas? ¡Claro! ¿Por qué estás haciendo? ¿Pero qué dices, tío? Pero una cosa, ¿te ha gustado el cóctel o no? ¡Está asquerosa, es comitivo, da asco! ¡Este maldito bar es una mierda! Calma, 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 que ella también vive aquí, así que vamos a llevarnos bien. ¡Pelea! ¡Pelea! ¿Cuál es la parecida? Y tú llevas solo aquí dos meses, así que te callas. ¡Pelea! ¡Pelea! Te has ido hace una semana o así, he estado a la casa mejor, que sepas que Alta ni se ha preocupado por ti. ¡Pelea! ¡Pelea! No, no te ha buscado mucho, pero... Es que me da igual, pero que no te enteras que eres una decepción de persona. ¡Pelea! 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 Perdón. Vale, chicas, vamos a calmar, ¿vale? Todos vivimos aquí, nos tenemos que llevar bien todo el mundo, ¿lo entendéis? Os tenéis que llevar bien las dos. ¿Este bar qué es? Perdona, 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 perdona. ¡Ehhh! ¡Aaah! 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 ¡Fuera arriba! ¡Y ahora podéis dejarme que está la casita del calvo! ¡Vale, vale, vale! ¡Disculpe, disculpe! ¡Hasta luego! ¡Hombre! ¡Hm! ¡No puede ser esto! ¡Hombre! 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 ¿Qué pasó? Se está volviendo loco como ella. ¿Qué dices? ¡Si! ¡Otra, Chilo! No, Chilo no, ahora es camarero, se piensa que es camarero de un palo. ¡Dios mío! Cómo ha cambiado lo máximo desde que no estoy. Si es que ¿veis cómo se nota que me he ido? Es que se han vuelto raros por eso, por Dios. Si me cambio, él se ha dolido. ¿Veis? ¿Veis? ¡Es por eso! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡No estoy entendiendo nada! ¿Qué pasa, bro? ¿Qué es eso? pero que es esto o no soy tú que haces aquí puede investigar vale vale pero ponte detrás que no te vea bueno porque no me vea voy como así claro que no te vea claro que no te vea está agachado ahí detrás eh si que desea eh Sergi que Sergi si que tal muy bien que desea señorita bueno esperate que tengo que voy a ponerte la silla bien no 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 yo me siento aquí estoy bien ah vale vale bueno no estoy entendiendo nada fijaros en esto porque tiene electricidad hasta la caseta del calvo que se ha puesto electricidad que locura pero es que que habrá dentro de la caseta del calvo no lo sé pero cortamos los cables no mejor que no porque a lo mejor el calvo me mata eh eh que desea yo creo que va a ser a poner un poquito con doble cabaretta y con un buen poquito de agüita más refrescante un color moradito como a ti te gusta pero si esto no tiene mucha buena pinta y espérate que te voy a poner unas buenas chuches si la verdad es que no mejor franera porque si no el calvo como se pade con nosotros pues ya nos va a ayudar nunca y ahí tendremos un serio problema al iniciador franera yo lo único que te he venido a decir que está loco de la cabeza estamos como yo como más o menos está mucho más loco de la cabeza que tú bueno bella dama que tal bella dama hola Sergi como estas eh mujercita de... Sergi has terminado mi cita tu no eres un buen camarero es que soy una bella dama como ella déjame limpiarme ahora si eres un buen camarero esto saca mucho polvo es una bella dama perdiste que te voy a enseñar una buena cosa que cosa toma muchas gracias que haces que haces hasta que te tiro la bebida oye 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 te vas a tragar esto venga limpia tu bebida oye que la has tirado tu sabes que toma mira toma tu eres un tontecito de esos pequeños que no van a hacer mira que maldito va un mojone tiro por que le regalas a esta flecha ay 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 bueno velladoma que vaya bien al menos he tenido el detalle de regalarte algo loco como el te calles camarero o el te callas de payaso por lo cual ni te acerques a el por que esta vale vale yo no me acerco aqui llave bueno frana te dejo aqui el vestido oh yo me voy chao hasta luego chao chao frana tambien esta bastante prego bastante loco esto es una casa de locos la verdad voy a explicar mi plan maestro que no va a fallar nunca en la vida por que es el mejor plan del mundo y es que vais a luciflipar con esto por que es de maldito loco si 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 venga va tan buen plan que es tan buen plan a ver que plan tienes en menos tanto maximus plan vamos a jugar a una partida de standbell guys estais apoyando muchisimo la semana que estamos haciendo jugando todos los dias a standbell por lo cual vamos a jugar otra partida y le vamos a ganar madre mia este maldito palo como revienta la gente mirad que pedazo de skin me acabo de poner hoy justamente asi de elegantona fijaros ahi con la cormetita y todo y obviamente vamos a ganar la partida por que como ya sabéis harta siempre gana de momento nos clasificamos perfecto venga chicos la semifinal aqui solamente se clasifican 8 venga me en harta vamos vale me voy a convertir justamente en una pelota vale me cago la leche ahi acabo de morir no voy al ultimo voy al ultimo vale vuelvo a utilizar el truco de la maldita pelota ahi no me unos pelotazos me acaban de dar vale perfecto la pasada no se si me van a clasificar eh chicos truco pelota, truco pelota me cago de leche chill me clasifico genial para la final super bueno pues como ves en el ascensor hay unas cajas que llevan ahi medio año que ya estan podridas asi que es verdad vais a llamar a harta y vais a decirle que tiene que ir abajo al suetano y que hay una sorpresa hola hola harta no 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 me has dicho que llame a harta bueno pero asi no ah ah vale y como lo llamo asi harta vaya vais a decírselo en persona al final como me gusta este mapa vale vale chicos tengo que estar super concentrado asi que perdonad si no miro mucho la pantalla la primera pum toma acabo de explotar a dos personas que guapo este efecto vale saltamos aqui arriba saltamos aqui arriba tranquilamente es que hay demasiadas personas vale chicos salto salto genial de momento voy super bien eh vale por aqui por el medio aqui no pasa nada voy por la derecha no 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 ahora voy por aqui perfecto se acaba de morir otro vale quedo solamente con dos quedo con dos vale tengo que meterle un patatón o algo eh no vale si chicos tranquilidad 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 vale voy a hablar siiii 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 vamos cuanto ganador en harta como siempre ah 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 y entonces yo me voy a esconder aqui y vais a decir que tiene que bajar si o si por el ascensor y cuando el este saliendo por ahi del sútano le voy a arrepiar la espalda un susto y va a hacer ah y va a hacer ah que buen plan venga escondete que entra aqui de esto 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 vale metete venga hacemos asi mira ahí quieto que le vas a hacer daño que te lavo leches que te lavo a ti venga quieto ya vale pues vamos a ir a buscar harta y vamos a sorprenderlo ah que que eres tio que estoy jugando a la estambulga y que voy a echar otra partida que es una noticia aun mas importante a ver que noticia pues que ha vuelto ari me podria estar riendo infinitamente servi no ha vuelto ari tio no la encontramos ni siquiera que ha vuelto ari te loco Pero, ¿cómo hago? ¿Qué dices, Sergio? Que te está volviendo maldita mente loco. ¡Te lo juro que ha vuelto harta! A ver, Sergio, ¿tú qué te crees que te voy a creer cuando te estás volviendo zumbado de la cabeza? ¿Qué? ¿Qué te crees, camarero? Sí. ¡Sergio, esas cosas no funcionan! Sí, no te quiero. Venga, tira para allá y deja de hacer de tonto, tío. ¿En serio, harta? Es que nunca me crees. Pues normal que no me creas. No, ver, Ariel. Esta gente está charada de la maldita cabeza, tío. Es que no entiendo nada. ¡Harta! ¡Sergio! ¡Toma, toma, toma, tío! Bueno, déjame hacer ejercicio, tío. A ver, ¿qué quieres? Es que estaba estudiando un poco de ciencia y he dicho ¿Por qué siempre sube por las escaleras? Es que se te está haciendo un culo super feo. Bueno, porque... A ver... Está muy duro, eh. Está guapísimo, tío, para tuarquear. Claro que te estás volviendo un poco loco. Vamos a hacer una cosa. A ver, que he estado leyendo que la gente que tiene ascensores y no utiliza, el día que lo tengas que utilizar se va a caer y se va a romper. Sí. ¿Sí? Sí, tío. Llevas muchos días sin subirte, así que te vas a subir conmigo por si pasa algo. O bueno, te vas a subir tú solo, porque no puede ser que no lo utilices. De verdad que no entiendo absolutamente nada. No tiene ningún tipo de sentido, tío. Pero tengo que ir por el ascensor, no me gusta. Sí, porque hace mucho que no lo coges. Y si no, ¿para qué tenemos ascensor? Venga, tú también. Tira para ahí. Y tú quédate aquí conmigo. Venga, tú conmigo. Nos vemos en otro viaje, compañero. ¡Adiós! De verdad, esta gente, tía. Que cosas marradas, me cago en la maldita leche, tía. ¿Para qué no es tramoquil? ¿Para qué no es tramoquil? ¿Para qué no es tramoquil? No sé. No han dicho. No está tan alcenso. Bueno, nada. Aquí no voy a meter. No se muestra. ¿Cómo? Ha salido un poco mal. ¡Ale! ¿Pero qué haces aquí? Yo, es que he venido. No me lo creo, no me lo creo. ¿Estás bien? ¡Ale! Me estoy flipando, lo prometo que estoy, me estoy flipando Pero en plan rollo, ¿estás bien? ¿No te habéis hecho nada? No Es que llevo sin verte dos semanas Vale, me tienes que contar absolutamente todo Vale, pero mañana te lo cuento Yo mañana te lo cuento todo Mañana es el día de saber dónde ha estado Adi